En la entrevista con Cassandra Iñá, Cassandra, antes que todo, pues muchas gracias, felicidades por este triunfo, ¿cómo se siente usted? Pues muy bien, no confiada, pero pues segura de lo que iba a ser y estuvo en una competencia tranquila. ¿Cuánto metió en envión, en arranque y total? En arranque hizo 88, y en envión hizo 88. Evidentemente eso se puede mejorar, no pensando para la Universidad Nacional. Sí. ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es la marca que tendría que dar, los registros para obtener el loro Universidad Nacional? Pues considero que como 95 kilos de arranque, arriba de 90 kilos de arranque, y como 115 a 120 mil. Y por último, Cassandra, ¿y selección nacional, cuáles son los planes? Pues ahorita lo que estamos buscando es seguir quedando en selección nacional. Hay un pan americano de mayores en mayo, que es en República Dominicana. Buscar el lugar para ir al pan americano, y tenemos un mundial que es en Kazajistán, en noviembre, dos semanas antes de Juegos Centroamericanos.